El reto es continuar, fortalecer y poner al día este desarrollo que tiene que ser tomado por profesores y estudiantes de las ciencias biológicas. Todos unidos y con la visión en el futuro de nuestras instituciones, debemos seguir esforzándonos y venciendo retos por el bien de nuestro país. El futuro de la universidad es responsabilidad de todos y cada uno de los que estamos aquí presentes. Es nuestra máxima casa de estudios y el gobernador y su servidor respaldaremos las decisiones. Agradecer al rector Antonio Guzmán Fernández, que no solamente es el primer convenio de colaboración que tenemos, se suma a otros más que tenemos con la universidad autónoma. Esto nosotros estaremos ya planeando por parte de la Secretaría de Medio Ambiente a través de la subsecretaría. También afirma de un convenio con ustedes que abre la posibilidad de que la gente de los alumnos no solamente puedan realizar su trabajo o mostrarse en la procuraduría, donde desde luego con la dirección alternada aquí de mi amigo el procurador y con los subprocuradores aquí presentes en el personal, sino también en la misma subsecretaría puedan también desarrollarse. Sí queremos reconocer lo que ha venido realizando la directora, este trabajo también conjunto que nos permitió ampliar la planta física, que nos va a dar la oportunidad de albergar a más jóvenes, poder tener los laboratorios, concentrar la unidad académica aquí en un solo espacio y la posibilidad de en un corto plazo poder ofertar con la misma planta docente un programa nuevo que esté cerca de lo que es la biología. Con este tipo de trabajos pues nos va a permitir estar en esta sintonía y por supuesto este tipo de convenios de colaboración que le permiten a nuestros egresados tener acercamientos prácticos en diferentes instancias. De antemano felicitar a todos los biólogos, felicitar a los estudiantes, a la planta de maestros, a los administrativos que trabajan aquí y enhorabuena por este tipo de convenios. Muchas felicidades y muchas gracias.